Una emergencia se presentó este jueves hacia las 10 y 30 de la mañana en la Carrera Novena, entre calles 17 y 18, cuando la comunidad notó un carro Chevrolet Swift que estaba estacionado en la vía. El riesgo radicaba en el escape de gasolina que presentaba el vehículo, ya que ante cualquier flama o foco de energía podría causar un incendio o explosión. Salí y miré y vi ese rayero de gasolina y yo una vez llamé a los bomberos porque el peligro que está, ahí va a haber varios negocios cerca, está la tienda, acá la IPS y la panadería y los transeúntes. Pues el miedo era que alguien botara algo y encendiera ese carro. Ese carro la verdad no me he dado cuenta que estaba ahí hace como una hora fue que, pues yo voy al carro pero la verdad no estaba botando gasolina hasta ahorita que salí que el señor nos informó. No aparece el dueño ni... No, la verdad no sabemos de quién es el carro, hace rato que está ahí pero no sabemos de quién es. Ante el alto riesgo y la cantidad de gasolina que estaba brotando del carro acudieron al lugar unidades del cuerpo de bomberos para controlar la fuga y en compañía de la policía cerrar la vía para evitar una emergencia mayor. Se llega al sitio, se hace la inspección, se verifica de que efectivamente el vehículo está botando el combustible debido a una ruptura que tiene el tanque. Se procede a instalar un balde para que este combustible no se riegue sobre la vía para evitar pues digamos de pronto un incendio o un deslizamiento de otro vehículo. Se hace la recomendación de que pues los propietarios de los vehículos estén muy pendientes de las fallas técnicas o mecánicas que puedan tener los vehículos y que no los dejen sobre la vía donde pueden ocasionar un accidente mayor. Más de dos horas estuvo este vehículo abandonado sin que apareciera su dueño. La policía de tránsito acudió para llevarse el mismo en una grúa hacia los patios. El dueño tendrá que responder por estacionar en una doble vía y al igual por el riesgo ante el derrame de combustible.